¡Gracias! 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 Pau, mi te amo, no te voy a gastar Veo el suor, agua, está aquí, chacón Querías que os gritos te vi a ti Teu mito, cantando, portando a morrer ¡Vean los que me han visto en el cielo! ¡Selan la gracia! ¡Vo a travo alem! Que mal se ficamos Encomunhamos con Cristo En aquella lenta cidade Nos queremos morar Veremos de Senhor Crente a frente Cantaremos Aquele que merece morar Seremos as pessoas que quer vir A mim Eu me rindo Cantando, voltando, amém Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém Música Gracias por ver el video.